Hola amigos de Legendary Cat Podcast, bienvenidos, mi nombre es Fernando Maciel y como siempre es un placer estar con ustedes, pues el día de hoy en la cáusula que tendremos, hablaremos de los diferentes juegos que tiene Doñals and Dragons en la versión con miniaturas de combate de figurillas, para que veamos sus pros y sus contras y las cosillas buenas y malas que nos hemos perdido por no conocerlos. Como sabrán Doñals and Dragons es un juego de rol principalmente donde hay muchas aventuras, se narran historias donde tú participas, pero el principal jugador pues eres tú, el principal personaje es una hoja que te dan y tú tienes que llenarla con tanto con cosas escritas como en su detalle pues dándole tu personalidad, tu empuje y tus actitudes que tú tendrías frente a esas situaciones que se presentan. Pues bien, en el caso de miniaturas llamado escaramuzas, depende de donde nos estés viendo, también conocido como de skirmish, una versión donde puedes hacer un ejército, aquí la conocemos como party, una banda donde tú formas tu equipo con los elementos que tú quieres, con la base única, con la base única de que deben de ser todos de una sola facción, o sea de un solo alineamiento, estos pueden ser legales al bien, caóticos al bien, legales al mal o caóticos al mal. Conforme avancemos vamos a sacar nuevas facciones dependiendo de los juegos que tengamos, pero la idea es esa y ya dependiendo de con tu compañero o tu oponente o el sitio donde vayas a jugar, si se está realizando un juego amistoso, hasta un torneo que puede ser, ya que estas modalidades son competitivas y se pueden llevar a tener ciertos beneficios en torneos, pero en mesillos y cosas por el estilo, ¿no? Y puedes competir a nivel, desde nivel canchero como le llamemos, desde tu casa, con tus cuates, con tus amigos, allá en una tienda o también ya en un evento masivo donde se hacen torneos ya grandes y vienen a participar muchísima gente, pues ya tienes la oportunidad. Principalmente la base de estos juegos son de alta estrategia, así los consideramos, porque no son lineales, aunque los dos tengamos el mismo equipo, las mismas figuras, pero aquí lo que le da la variedad, pues es la estrategia que nosotros tengamos, la forma de mover nuestras piezas en el tablero, ya que este depende de un tablero, y también pues de ciertas cuestiones como el azar, porque también es a base de dados, dados de 20 caras en su mayoría, a excepción de Coman, que ahorita platicaremos un poquito más sobre él, pero la idea es la misma. Entonces, tú tienes que armar tu banda o tu party, dependiendo de cuántos puntos quieras llegar, en este caso te pones de acuerdo con tu oponente o las reglas de dicho evento si estás participando en uno. Regularmente la banda básica en cuestión de skirmish es de 200 puntos a 8 figuras, de ahí ya va a ir subiendo como ustedes quieran, de 300, 400, hasta 500, que es, digamos, ya la segunda etapa que consideraríamos como las épicas. Ya son batallas con personajes ya mucho más pesados, con mucho más puntos y por el estilo, entonces tú tienes que darle una variedad dependiendo de las figuras que tú tengas. Todos los personajes pueden tener ciertas copias, a menos de que el personaje o la tarjeta del personaje donde vienen las habilidades que él puede hacer, te diga que es único. Fuera de ahí, pues todo es permitido, en cuestión de copias no hay una que te diga, no, nada más puedes tener tantas o dependiendo de la situación, ¿no? Y ya de ahí va el contraste de las reglas que ya te pongan, que pues la figura mayor no debe de pesar más de la mitad de lo que es tu equipo, dependiendo de a cuántos puntos estés jugando y cosas por el estilo. Entonces, la principal función del skirmish es ponerte a un nivel competitivo, en las cuales, aparte de todo lo que ya describimos, también hay un factor muy importante que es el tablero en que juegas, ya que este tablero tendrá condiciones en las cuales te va a dificultar el avance, la visión o hasta el ataque, dependiendo de cómo te coloques. Va a dar beneficios a algunas figuras dependiendo si estos ganan el tablero, ya que pues es una opción que tú tienes al empezar un partido, donde tú compites para ver si ganas el tablero y obviamente pues utilizando algo que beneficie particularmente a tu equipo y obviamente que tengan desventaja a tu oponente. Ya esto se lleva y una vez esto realizado, pues se va a tener, esto es a grandes rasgos, lo que es el skirmish. El skirmish empezó a estar a partir del 2004 aproximadamente, que es cuando salió la versión 3.5 para las versiones de rol de los libros que estábamos hablando principalmente, que esto es un juego de rol y las miniaturas fueron creadas originalmente para que se pudiera representar ya en un tablero la posición tanto tuya como de los enemigos que se te van presentando y situaciones así, puesto que originalmente en las versiones anteriores solamente era imaginativo, ya dependía mucho del máster que era el que narra la historia, que utilizaba para ilustrar sus aventuras, esto podría ser con dibujos, con un pizarrón, con un mapa, prevecho y cosas por el estilo. Entonces tú tenías que visualizarlo principalmente, dejar volar tu imaginación y darte a la idea de cómo iba a estar situado este asunto. Entonces las miniaturas empezaron a salir primero con figurillas dibujadas, otras después como cartoncito, hasta que empezaron a salir las miniaturas. Para muchos el simple hecho de tener miniaturas, no importando si es de rol o para combate, les llamaron la atención, puesto que hablamos del mundo de calabozo dragones, mazmorras y dragones como lo conocen en España. Entonces empezó a muchos a coleccionarlos, empezaron a tener mucho poder, empezaron a salir muchísimas ediciones, lo que abarcó prácticamente la 3.5, son 14 ediciones continuas. Después ya salió otra modalidad y así sucesivamente ha ido evolucionando, hasta que relativamente ya se retiró el juego, ya no hubo esta función para combate. Actualmente las miniaturas siguen saliendo a nivel, pues cada que te gusta una edición cada 3, 3 veces al año aproximadamente, ¿no? Entonces se ha llenado mucha miniatura, pero ya no está con esta facilidad. Aquí el detalle, pues es que hay mucho coleccionista, como lo mencionó, así como también jugador experto, que no se quedó con las ganas de seguir. Entonces Wizard of the Coast, que es el principal distribuidor de este juego, diseñó una modalidad nueva que se llama Doñón Comán. Esta es prácticamente lo mismo, tiene cada facción o cada equipo, mejor dicho. Hay 5 equipos nada más registrados en este juego o para este juego, que es el equipo de los héroes, compuestos de puros personajes, seguidores al bien. Está el equipo de los drows, de los elfos oscuros, obviamente esto es un alineamiento malo, pero está en un equipo compuesto de esto. Lo mismo también hay un equipo de orcos, otro de goblins, y el último de undeads, que son los muertos, pero obviamente están acompañados por otras figuras de alineamiento similar, aunque no sean relativamente de estas aptitudes. O sea, no todos son goblins, hay ciertos apoyos. Lo mismo que los undeads, no todos son undeads, o sea, no todos están muertos. Hay necromancer, hay espíritus, cosas por el estilo, calacas y cosas por el estilo, zombies. Entonces obviamente va por ese estilo vampiros, para que tú te des una idea. Y nada más hay un equipo de los buenos, que prácticamente está muy bueno el equipo, pero pues nadie quiere ser bueno cuando tienes tantas opciones de ser malo. Aquí en Don John Coman la ventaja es que ya se eliminó por completo el dado de 20 y se diseñaron unas tarjetas. Cada personaje sigue teniendo la misma idea, de que cada uno tiene sus estadísticas, sus habilidades, sus poderes y demás en una tarjeta. Entonces cada equipo está compuesto de 12 figuras, pero estos entran en un determinado orden. Tú nada más puedes invocar de inicio lo que tenga de liderazgo tu personaje y eso es lo que va a ir permitiendo que tú metas estas figuras. También tienen un costo en puntos que tú tienes de cumplir, entonces tienes que ver que te vaya alcanzando. Tienes que ir recolectando más puntos para que después puedas invocar a más monitos y cosas por el estilo. Aquí entonces no entran todos de golpe, van por partes, van de digamos de 3, de 2, dependiendo de los puntos que quieras meter. Y también estos personajes no entran como tú quieras, se barajea sus cartas y nada más robas lo que tu comandante te permita tener de monstruos en la mano. Entonces tú robas al azar. Entonces no siempre te van a salir los mismos personajes. Puedes correr con suerte y también hay personajes que se repiten dentro de la banda. Regularmente es un 2, que es lo máximo que hemos visto que trae. Y ahí ya dependerá de la suerte que te sale. Para darle variedad se depende de otro mazo. Cada facción o cada equipo trae otras cartas. Trae 36 cartas me parece. Donde vienen las acciones que tienen las estándar, las inmediatas y las otras que son para bonificar ciertas de respuesta. Vamos, cuando te está atacando tu oponente. Entonces tú tienes que manejarlas correctamente y hacerlas que funcionen. Obviamente estas cartas también las robas al azar, que también le da un sabor muy bueno al juego, ya que conforme vas a ir robando, a veces te salen cartas que no necesitas en ese momento porque los personajes que tienes en juego tienen que cumplir con las características que solicita la carta en cuestión. Si dice que cualquiera la puede usar, pues no hay problema. Pero si tiene una condición tanto de puntos, una característica ya sea de destreza, de habilidades, de carisma, o cosas por el estilo, de fuerza, tienes que ver que cumpla las condiciones. De lo contrario, nada más vas a tener una carta innecesaria en la mano que te va a estar alentando alguna respuesta, algún ataque tú puedes tener. Eso es lo sabroso del Comand, que no totalmente es al azar. Dependes muchísimo de cómo barajes y de la suerte que tengas a robar las cartas. Para complemento también tienes otra opción dentro del mismo juego de Comand que es la recolección de tesoros, en el cual conforme vas avanzando en la aventura y te vas moviendo en el tablero, también te vas defendiendo de tu oponente y si se puede, la agandallas también o te vuelan los tesoros de tu oponente, si es que puedes. Eso te va a dar muchísima ventaja porque de esta manera vas consiguiendo puntos de moral ya que el juego termina cuando la moral llega a cero y ya totalmente el equipo queda eliminado. Prácticamente a veces pasa cuando ya le destruyes todas las piezas oponentes a tu contrario, pero a veces con que la moral llegue a cero porque hay muchas maneras de también llegar a la moral a cero, ya automáticamente se termina el juego. Entonces, estos cofres lo que te ayudan es a recolectar más moral para que puedas hacer más travesurillas dentro del juego y no estés tan presionado con que viene o no viene. Como ves, Comand está buenísimo. También es un juego muy padre de miniaturas que te permite tener este avance dentro del juego. Nos dice el juego que también si consigues otro equipo igual, o sea, compras otra caja de Comand para fortalecer tus figuras, ya puedes armarte un mazo con personajes como tú quieras. Pero esto regularmente no es tan fácil de ver porque prácticamente todos prefieren tener un equipo diferente para tener más opciones para jugar. Y ahora la gran sorpresa que viene es con Auslag. Este nuevo juego que debutó en el 2022 allá en Estados Unidos con nuestros amigos Gabachos. Ellos trajeron este juego ya como casi a finales del año de 2022 y empezó a llegar aquí a Ciudad de México por ahí del 2023. Ahorita ya está saliendo muchísimo producto en cuestión de cajitas y cosas por el estilo. Está saliendo, pero no nos está llegando. Ese es otro punto que tenemos aquí. Ahorita todo lo prácticamente se consigue por Amazon, ya que no hay una distribución directa aquí en Ciudad de México a través de tiendas y cosas por el estilo. Entonces todavía no es tan fácil de conseguir, pero ya vimos que hay un chorro de contenido. ¿Qué tiene de especial Auslag? Auslag está también muy bueno. Es el juego de miniaturas como tal, pero este sí se lleva de calle a sus contrarios. No porque los otros no hayan sido buenos y no hubieran sido oye, pero es que también se ve que son de echarle mucha tatema, mucho estratégicos por el estilo, ya que te tienes que acoplar a como vayan saliéndote las funciones de tus figuras y cosas así. Pues Auslag te presenta una modalidad donde en la campaña te va presentando misiones que tú tienes que cumplir. En la primera misión, que es prácticamente el conocer el juego, es para que tú te des cuenta cómo se mueven tus personajes dentro de él mismo, ya que estos no tienen las mismas opciones que los demás. Estos vienen con un tarjetón grandecito donde vienen todas las habilidades y características que tengan tus personajes. Tienen diales que van a ir girando conforme vayas haciendo cosas. Esto te va a ir tanto beneficiando en ciertas cosas como también te va a ir alentando porque tiene un tiempo que se considera de enfriamiento. Las habilidades básicas son permanentes. Esas las vas a utilizar cada vez que te actives o que tu personaje le toque. Vas a tener esa función para que tú puedas escoger pues qué vas a usar. Pero digamos, las habilidades especiales tienen un dial en el cual te pide una condición que este va desde que se cansa nada más y ciertos turnos se vuelve a reactivar o tiene un tiempo de espera que este va en turnos de uno, de tres, de cinco, dependiendo cuántos turnos tengas que esperarte. Le vas girando el dial conforme van siendo activados para que vayas pronto a recuperando estos puntos y puedes utilizar nuevamente estas habilidades. Hay otra opción dentro de la misma situación donde te dice que son el dial de puntos de experiencia. Aquí ganas puntos de experiencia porque le pegaste a un personaje enemigo, porque te curaste a ti o a un personaje amigo, porque recolectaste un tesoro. Aquí también hay tesoros principalmente. Ese es el objetivo del juego. Y también por si vas a recolectar tesoros, por si le vas pegando a los malos, cosas así, entonces vas girando y esto te va a permitir que vayas subiendo de nivel tu personaje. Aquí van a crecer, se van a poner más ponchados porque van a tener la oportunidad de ganar dos tarjetitas que tiene cada personaje que determinado tiempo, conforme vayan ganando la experiencia, van a poder obtener y obviamente van a hacer que tu personaje se haga mucho más fuerte. Aquí también existen otras condiciones que hemos visto en otros juegos, que es el ataque de oportunidad. Es un dial diferente para cada personaje donde éste se activa como una habilidad extra, pero en respuesta o reacción, como se conoce, en el cual va a tener cierto beneficio. Por ejemplo, si un enemigo se echa a correr, pues tiene chance de pegarle, pero vas a tener que esperar a que vuelva a cargar para utilizarlo nuevamente. Entonces, aquí el juego te hace como tú quieras, ya que independientemente de ser un skirmish en el cual te tienes que enfrentar contra otro oponente, hay otro jugador también presente en el juego con sus mismas figuras que prácticamente pues están niveladas con las suyas. Aquí se va a presentar, en cada escenario te va a ir diciendo las condiciones. En el segundo escenario, por ejemplo, se llama Precision Break, ahí tienes la oportunidad de que tienes que rescatar a un individuo que es el que tiene información, se supone que tú necesitas para conquistar el futuro escenario y cosas por el estilo. Entonces, pero no está tan fácil porque te presenta un escenario que tiene que estar cruzado. Tú sales de un punto en específico y tienes que llegar en un punto en especial, pero esto es en cruzado. Tu oponente tiene que hacer lo mismo, entonces en cierto momento se tienen que cruzar. Y para ponerte lo más divertido todavía hay jefes y chalanes enemigos que van a estar ahí dándote lata que van a reaccionar a tus movimientos y te la va a estar poniendo todavía más pesada. Aparte de eso, tienes que ir viendo la manera de abrirte paso para que tu oponente también le cueste trabajo. Hay tesoros que puedes recolectar porque cada tesoro que tú encuentres también te vas a ir beneficiando y cosas por el estilo. Entonces, si ven, este es un nuevo juego muy bueno, mucho más estratégico en ciertos momentos, ya que te exige todavía un poquito más que lo que habíamos visto porque tienes que llenar objetivos, puntos de victoria que así se llaman, para poderle ganar en competencia a tu oponente y que llegues a todavía mucho más. ¿No? Eso, sin embargo, no dejando de apoyar a tus miniaturas para que estos crezcan en puntos de experiencia y se vayan poniendo más locochones. Y así sucesivamente va a haber estas misiones hasta que tú llegues ya al final contra ya un super jefe que es un dragón negro, pero eso todavía tarda un poquillo, ¿no? Para darle más sabor todavía, aquí hay iniciativas. Tú puedes tener todo tu equipo completo ya dispuesto a la batalla y con el estilo, pero hay 10 iniciativas que tienes que repartirse entre los dos jugadores, se barajean y dependiendo cómo se repartan, es el tiempo que van a tardar tus figuras en activarse. Entonces, aquí la ventaja que el jugador que gana la iniciativa 1 es el que va a arrancar y ya vas a saber que por mínimo tú vas a empezar. A la siguiente ronda va a empezar el segundo oponente y él, ya le tienes que pasar a fuerzas la iniciativa 1. Eso es algo que todavía está chido porque ya no te dependes tanto de tirar los dados en el sentido de a ver quién ganaba la iniciativa y para empezar primero y todo por el estilo, sino que también ya tiene la ventaja de saber que vas a empezar. Pero las otras cartas, las otras 9 cartas como caigan, eso es lo que va a ser lo desesperante porque por ejemplo tú necesitabas activarte antes de que llegara tu oponente y te ganara el tesoro por decir y resulta que no, él va antes que tú y dices opas pichón aquí en una opción que nos presenta el juego es que los jefes los malos tienen una iniciativa ya definida ellos también se van a activar en cuanto el juego lo determina correcto o sea tienes una mente artificial el juego como no tienen idea de esto entonces te va diciendo ellos se reparten en décimas en 5.5 8.5 9.5 se van intercalando entre obviamente si está el 5 hay un jugador que tenga la iniciativa 5 se congela después de que termine su turno y va al 5.5 termina de activarse el malo y ahora si va al número 6 y así va a ir recalando mientras más vas y es avanzando va a haber más personajes malos que también van a determinar eso entonces tienes que ver pensar también en eso de cómo vas a ganarle a tu oponente cómo vas a ganarle en el movimiento al personaje antes de que se active obviamente dependiendo la acción y hacia quien vaya o esté más cercano el personaje enemigo pues ya le toca utilizarlo al otro no puedes utilizar tú al enemigo al personaje enemigo con beneficios de que no pues lo voy a meter para allá no en el caso que te vaya a afectar alguna de tus personajes en la banda el otro jugador tiene el poder sobre ese personaje y utilizarlo como él quiera obviamente para fastidiarte y no dejarte hacer las cosas si tú llegas a tener ese beneficio pues obviamente tú le vas a aventar a los malos para que se entretengan en lo que tú haces toda la chamba pero eso también le da mucho sabor entonces imagínense todavía lo que tiene más Oslo y no dejando de menos y yo creo que la parte más importante es que aquí tienes dos dados de 20 no uno aquí juegas con dos dados de 20 en los cuales tú tiras ambos dados al mismo tiempo y dependiendo el resultado pues sabrás si lograste tener la acción en este caso pues puede ser de combate y si logras tener los puntos necesarios pues ya le pegas al armor class a la armadura del enemigo o del jugador oponente y logras tener un ataque de lo contrario pues no pero por lo mismo que estás jugando con dos dados hay una opción si te sale el 20 natural el 20 el numerito 20 automáticamente se conoce como un crítico obviamente tu ataque dio y el tarjetón del personaje también te indica qué pasa si sale un crítico obviamente pues las más duro y cosas por el estilo ¿no? pero si sale el 1 el mentado 1 en los dos resultados no importa que con otro dado hayas hecho un buen tiro pero si te sale 1 automáticamente se cancela es como si hubieras fallado el 1 te da en la torre ¿qué pasa si tiras los dos dados y te sale un 1 y un 20? pues se anulan ambos dos y tendrías una nueva tirada para poder ver qué pasa si tu resultado en otra acción cuando tira los dados te salen los puntos necesarios que te hacían falta para dar ese golpe ese dado se puede convertir en crítico y alcanzas la habilidad que ahí lo dice entonces imagínense o sea es increíble yo creo que es uno de los juegos más estratégicos que yo me he encontrado si tiene mucha base de un juego de mesa porque tienes que armar tableros poner escenarios diseñar qué jugadores qué personajes vas a utilizar y cosas por el estilo entonces si da mucho sabor a todo esto como ven amigos Dojo San Dragon está durísimo viene con muchas opciones para aquellos para aquellos que disfrutamos de los juegos de escaramuzas no no se limiten obviamente con la práctica con la experiencia con seguir insistiendo te va a permitir ir conociendo mejor este juego y ir avanzando obviamente como pueden darse cuenta no es por desprestigiar los otros juegos de miniaturas sino con todo esto que les he contado pues es obviamente que ustedes salen unas fieras unos tigres de aquí y si llevas todas las habilidades que te permite tener en esta ocasión pues es obvio que llegando a otro juego de miniaturas pues mira que te dura pues hasta aquí este podcast amigos como siempre esperamos comentarios esperamos que nos comenten qué les parece le van a entrar o están jugando algún juego de estos o aquellos jugadores de antaño piensan regresar los invitamos aquí en Ciudad de México tenemos un grupo por Facebook que es para miniaturas precisamente se llama Dungeons and Dragons Skirmish juegos de miniaturas o con miniaturas y ahí manejamos lo que es el Command el Downslock y cosas por el estilo nada de rol obviamente esto es para combate para los que les gusta hacer darse sus pataditas aquí tienen oportunidades por Facebook los invitamos y también a que nos sigan nuestras cápsulas de podcast los videos que tenemos tanto en el canal de Facebook que es Legendary Cars Maxima porque jugarnos cosa de niños y por aquí que nos estaban escuchando en nuestro canal de YouTube de Legendary Cars Ciudad de México al cual los invitamos a venir aquí al oriente de la ciudad a darse sus pataditas pues hasta aquí este video amigos como siempre es un placer estar con ustedes esperamos sus comentarios sus suscripciones y que nos apoyen a que este juego no caigan son muy bonitos son muy padres y es algo muy chido para aquellos que si quieren sacarle el máximo a sus estrategias obviamente vas a acabar con un dolor de cabeza bien chido pero vas a ganar un chorro de experiencia en cuestiones de todos estos tipos de juegos de enfrentamientos con miniaturas y estratégicos pues es una buena oportunidad que tú tienes para seguir avanzando como siempre es un placer los estamos leyendo cuídense mucho y entrenle al Doños and Dragons hasta pronto